¡Ahí le va, papá! ¡Legítima! Pelotero a la bola Llegó, llegó, llegó la bola Que sigan, que sigan, que sigan la bola El Gavirán y Pancho luchándole Allá en las alturas Punta que recoge aplauso Porque no le aplaude Ahí está la salida, chicos Quiero ver más qué manera de ayudarlo Este que vemos ahí es alcoholizado Y echando, luchando Batallado y le echando ¡Luchando, Dios mío! ¡Pelado, querido, cuidado! ¡Aquí va! ¡Viva, viva! Que se vuelva a parar Que se pare otra vez ¡Que se pare tres veces! ¿Y es la legítima? Que se ponga Carlos Arabia ¡Lo tiene que ser! ¡Lo tiene que ser! ¡Abanico, abanico, abanico! ¡Abaniquito, ni hablar! ¡Con su voz de abanico! ¡Abaniquito, ni hablar! ¡Se me ha rompido el abanico! ¡Abaniquito, ni hablar! ¡Rolita por la primera! ¡Pap, piripa, piripa! ¡Rolita por la segunda! ¡Pap, piripa, piripa! ¡Jugada de Quintenron! ¡Pap, piripa, piripa! ¡Que siga la bola! ¡Pap, piripa, piripa! ¡Mira, pelotero que se para la bola! ¡Dice también que como a mí lo quiere! ¡Dime, lorita con tu boquita! ¡Si su cariño mejor prefiere! ¡Abaniquito, ni hablar! ¡Ay, mujeres solteras! ¡Finta noche! ¡El grito de las chicas solteras! ¡Eso, mamona! ¡Abanos por fuera! ¡Abanos por fuera! ¡Señoros, mítame por fuera! ¡Señoros, mítame por fuera! ¡Ay, el chimbrero! ¡Pap, piripa, piripa! ¡Y no presentaré! ¡Tengo que contarles! ¡Y gasta mucho tiempo! ¡Es Juancho! ¡Topa, Juancho! ¡Ahí lo vamos! ¡Metiendo la inexperiencia! A de merica... ¡Tengo que contarles!